Venezuela ultimó los detalles para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre con un simulacro electoral que se desarrolló con gran normalidad. El ensayo, previsto para realizarse el pasado 26 de agosto y que se aplazó en solidaridad por la explosión la madrugada del día anterior en la refinería de Amuay que dejó 42 fallecidos, se desarrolló con tranquilidad, indicó el Consejo Nacional Electoral. El objetivo del simulacro, que se sumó al celebrado el pasado día 5, era que los votantes se familiarizaran con el nuevo sistema automatizado de máquinas, captahuellas y nuevos tarjetones y que el poder electoral entonara la plataforma tecnológica. Bajo la vigilancia de 10.599 militares, el simulacro se desarrolló por todo el país sin mayores incidencias. El próximo 7 de octubre, los venezolanos deberán elegir a su presidente para el periodo 2013-2019 entre siete candidatos, encabezados por Chávez de 58 años y en el poder desde 1999 y Capriles, ex gobernador y abogado de 40 años.